Los que tienen esa mujer, bonitos todos Te tienes para querer que por ahí dicen Que a mi me robó el placer, que esperanza Que la deje de querer, que la deje de querer Que la deje de querer Que la pasen a gusto, que pasen a bailar con la música Un abrazo, un abrazo, un abrazo